¡Ay, Giovanni! Tiene que estar todo listo para la lectura de las cartas, Mani Guiz. Es la primera vez que las voy a leer, Mani Guiz. ¡Giovanni, haz algo, caramba! ¿No ves que no tarda en llegar mi clienta de las cuatro? Mani Guiz, ¿cómo vas a leer las cartas si ni siquiera lees el horóscopo del teleguía? Bueno, ni siquiera sabes leer, Mani Guiz. No tienes madre, no tienes madre de verdad. Lo que no tengo es dinero, babacito chulo. Además, no creo que sea tan difícil leer el tarot de tixio, Mani Guiz. Vas sacando las cartas y vas interpretando las figuritas. Esto es muy fácil para la gente que tiene muchísisísima sensibilidad como yo. O sea que tú nunca vas a poder leer, babacito chulo. Además, ¿sabes qué me ayuda? Que soy amigo de las estrellas, Mani Guiz. Ahora me saliste hasta astrónomo. Eres bien ignorante de ver astrólogo. Ay, sí es cierto, astrólogo. Yo soy astrólogo, medio militarotista, Mani Guiz. Y amigo de las estrellas, babacito chulo. Mira como Rosita Buchot, Alicia Encinas, Ivonne Govea, Raquel Pankowski. De la Pankowski. Bueno, esa no mucho, Mani Guiz. Pero me la presentó el director de Juana la Lacrana y nos empezamos a hablar. Ay, Mani Guiz, Mani Guiz, no tienes miedo. Yo tengo tanto miedo que hasta, bueno, que hasta me quiero, Mani Guiz. Hasta me quiero. Porque imagínate en el problema que te vas a meter y que me vas a meter a mí. Cuando llegue tu cliente y te des cuenta que eres una jotita fraudulenta, Mani Guiz. Y si la revista rola gay, pues tenía que aprovecharla. Además, tengo que comer de algo. Mani Guiz, a este tarot de egipcio le faltan dos cartas. ¿Y quién se va a dar cuenta, Giovanni? A ti te falta personalidad y ni quien diga nada. Mani Guiz. ¿Qué? Ay, va a abrir, Giovanni, va a abrir. Que por eso te voy a pagar muchísimo dinero para que seas mi asistente. Ándale. Pásenle, pásenle. Gracias, buenas tardes. Pásenle, sienta, sienta, señora. Muy amable. Bueno, son 460 por adelantado. Aquí tiene. ¡Mani Guiz! ¡Mani Guiz, ya llegó tu clienta de las 4! Ay, Mani Guiz, deja de gritarme así como si estuviera fichando, caramba. Ay, mamacita chula. ¡Zun, zun, 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 mamacita chula! Qué bueno que estás aquí, mamacita. Tú no te pongas nerviosa. Acércate, mamacita chula. Y ahora tienes que hacer todo lo que yo te diga. Revuelve, por favor, con el tarot con tus manos. Sí. Eso es. Ahora tienes que partir el mazo y repite conmigo. Sí. ¿Por mi casa? Por mi casa. ¿Por mí? Por mí. ¿Por lo que quiero saber? Por lo que quiero saber. Muy bien, adiós. No, yo me estoy concentrando. A ver, Mani Guiz. Uy, uy. Uy, Mani Guiz. Uy, Mani Guiz. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Uy, Mani Guiz. Pero dígame, dígame, ¿qué ve? ¿Qué ve? Mucho problema, mucho problema, mucho problema, Mani Guiz. No puede ser, no puede ser. Mani Guiz, ¿tienes novio? No. Aquí se ve, se ve que está sola. No tiene novio, Mani Guiz. Es que, no, no puede ser. Mani Guiz, te tienen trabajada. Ay, no. Ni vas a tener. No, no, no. No, sí, Mani. Te tienen enterrada. Te tienen enterrada. Hasta el cogote, Mani Guiz. No, no, no. Hasta acá festas ha muerto, hasta acá festas ha muerto. Pobrecita, pobrecita. ¿Qué más ve, qué más ve? A ver, ¿conoces una mujer rubia? Sí, sí, mi hermana es rubia. Te tiene envidia desde que son chicas. Uy. Pero, pero, ¿cómo me...? Ella fue la que te trabajó. Mira, aquí está, mira. No, 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 no. Pero si mi hermana es legionaria de Cristo, ¿cómo me va a tener envidia, no? Uy, ¿legionaria? Uy, digo el legionario. Uy, las legionarias y los jíbaros son los peores, Mani Guiz. No sabes. No, yo no sabía, no sabía eso. Mani Guiz, ¿tienes trabajo? Ay, sí, estoy feliz. Me acaban de aumentar el sueldo. Uy, Mani Guiz. ¿Cuál está tú? Ya, yo, Mani. Uy, Mani Guiz. Ya acaba de salir la prudencia de cabeza, Mani Guiz. La prudencia. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a correr de patitas a la calle. Ay, no, no, no. Como perra de café, mamita chula. Como perra de café a la calle, mamita chula. Pero, ¿cómo va a ser eso? No, no puede ser, no puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dígame lo que hago. Yo lo hago. Mani Guiz, no te espantes, Mani Guiz. Recuerda que los astros indican, mas no determinan, mamacita chula. Juntas vamos a luchar contra esto, Mani Guiz. Sí, con un poco de esfuerzo. Giovanni, trae los cuarzos, por favor. ¿Los cuarzos? Los cuarzos. ¿Los cuares cuarzos? Las piedras de cuarzo, Mani Guiz. Ay, las piedras de cuarzo. Claro, Mani Guiz, con premiso. Tú no te preocupes, mamacita chula. Todo se va a solucionar. Todo se va a solucionar. Aquí está Mani Guiz. Estas son las piedras maravillosas de la suerte, mamacita chula. Fíjate muy bien. Tienes que bañarte durante siete días y siete noches tallándote muy bien todo el cuerpo. Esto te va a purificar y te va a exfoliar. Oiga, pero es que esto no parece en cuarzos, parecen piedras Pomex. Son los cuarzos mágicos de la Jusco Ignorante. Perdón, perdón. Y con esto, para que resulte efecto, tienes que acompañarlo con esta oración. Muy bien. La mesa que más aplauda. La mesa que más aplauda. Pero completa, Mani Guiz. Te faltó el sa, sa, sa. La cruzada, la cruzada. Eso. Tienes que repetirlo todo el día como un mantra, Mani Guiz. Perfecto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Muy bien. Eso te va a ayudar para el éxito, la salud, y quitarte el trabajito ese. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, pobrecita, me da la gracia. Ya, mi pobrecita, pobrecita. Si son dos mil pesos de cada piedra y setenta y cinco, cincuenta de la oración. Pago lo que sea. Yo le pago lo que sea porque me quita el trabajito. Sí, tienes que regresar en quince días ya con las piedras gastaditas. Perfecto. Para ver cómo valió tu trabajo. Es más, hasta tenga una propina porque es usted tan buena persona, ¿verdad? Ay, no, sí me la merezco. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Repitiendo, muy bien. Repitiendo. A ver, a ver. La mesa que más aplauda. La mesa que más aplauda. Sa, 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 veracruza, veracruza. Maniwis, Maniwis, ya ni la friegas, Maniwis. ¿Qué? Aparte de jota y mentirosa, fraudulenta. Ay, Maniwis, al contrario, estoy ayudando a la gente. En esta época, todo el mundo quiere comprar una ilusión y más en una época de crisis como esta. Es que no puedo creerlo, Maniwis. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste, Maniwis? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo? ¿Qué, Maniwis? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puedes? Aprovecharte de la fe de la gente, Maniwis. Ay, Maniwis. Mira, si los políticos, la iglesia y hasta los artistas se aprovechan de la ignorancia de la gente, que un pobre homosexual gay como yo lo haga, no pasa nada. Además, como diría mi comadre Walter Mercado, Maniwis, yo recibo su dinero con mucho, mucho amor, Maniwis. Dame tu mano. Fuertes gracias, Maniwis. Gracias. Gracias.